PEC, Promotoría de Educación y Cultura, Aprendo en Casa, Semana 7, Lunes 18 de Mayo. Hola niños y niñas, el día de hoy los vamos a acompañar con el curso de tutoría. Y para desarrollar esta clase vamos a necesitar los siguientes recursos. También vamos a necesitar el cuadernillo de tutoría para poder desarrollar las páginas 14, 15 y 16. Este recurso lo puedes encontrar en la página de Aprendo en Casa. El tema del día de hoy es Juntas y Juntos en Familia, una oportunidad para seguir conociéndonos y convivir en armonía. La oportunidad de tener más tiempo para la convivencia familiar nos permite darnos cuenta de los diversos cambios de actitudes, hábitos y emociones. En este contexto, es necesario que los estudiantes reconozcan sus características y acepten los cambios físicos y socioemocionales que viven y puedan regular sus emociones. Asimismo, es importante el respeto al espacio personal de los estudiantes en el hogar. En esta etapa de desarrollo, también es importante que los estudiantes comprendan y respeten los diferentes puntos de vista. Distingan entre conflicto y agresión. Asimismo, es necesario que los estudiantes puedan expresar sus emociones de tal manera que permitan a sus familiares comprenderlos y acompañarlos en la regulación de emociones y las actitudes propias de su desarrollo. De ese modo, todos contribuirán a una sana convivencia. Ante esta situación, podrían surgir las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Cómo me siento ante estos cambios? ¿Cómo puedo comunicar mis emociones a mi familia? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia comprenda los cambios que estoy viviendo? Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicite el apoyo de algún familiar. Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestra actividad. La semana anterior, reflexionaste sobre cómo compartimos con el barrio o comunidad saberes y acciones para mejorar nuestra salud. Ahora nos toca pensar sobre cuánto estamos creciendo y cambiando. Nuestra meta será identificar y valorar los cambios que experimentamos en la pubertad. Ya habrás notado tú y tus familiares los cambios que estás experimentando. Seguramente los escuchas decir. ¿Cómo estás creciendo? ¿Cuánto estás cambiando? ¿Ya eres una señorita? ¿Ya eres un jovencito? Todo esto despierta tu curiosidad e interés por saber acerca de tus cambios en esta etapa de desarrollo. No te preocupes. En esta actividad tendremos la oportunidad de reconocer y valorar los cambios que estás experimentando. Para iniciar la actividad te invitamos a reflexionar, con la ayuda de tus familiares, acerca de las siguientes preguntas. ¿Cómo eras de bebé? ¿Cómo eras cuando estabas en el tercero o cuarto grado de primaria? Registre en la tabla los aspectos más resaltantes. Te sugerimos consultar o revisar tus fotografías si cuentas con ellas. Ten en cuenta que todas las personas que han pasado por la edad que ahora tú tienes, han experimentado también cambios físicos, cambios en sus emociones y cambios en su forma de pensar y de relacionarse con los demás. Los cambios físicos que experimentamos son propios de la etapa del desarrollo que vivimos. Infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez y cenetud. Ahora te invitamos a leer el texto de las páginas 14 y 15 del cuadernillo de tutoría. Te sugerimos que anotes las ideas importantes en tu cuaderno. Luego reflexiona y responde a las preguntas sugeridas en la página 15. Escuchemos con atención el siguiente texto. Página 14. Estoy creciendo y cambiando también. El propósito de esta ficha es reconocer algunos de los cambios de la pubertad. En la pubertad, las niñas y los niños afrontan una serie de cambios que se dan en sus cuerpos, en cómo sienten sus emociones, en su forma de ser y en su manera de relacionarse. Estos cambios pueden hacer que se sientan un poco extrañas o extraños y generar inseguridad e incertidumbre. Pero también pueden abrir un camino emocionante hacia la búsqueda de la identidad y el sentido de la vida. A esta edad, quieren ser tratados como grandes, necesitan tomar sus propias decisiones, reclaman su independencia y quieren que se respete este proceso. Otras veces se comportan como si tuvieran menos edad, demandando atención y apoyo de la madre y del padre, o se muestran muy sensibles a lo que le dicen. En este proceso, suelen producirse conflictos con sus progenitores o con otras personas adultas, aunque no sucede así en todos los casos. Es una etapa de aprender a establecer lazos positivos y a resolver conflictos. Las emociones se sienten de manera más intensa, siendo común que se produzcan cambios bruscos, pasando de las manifestaciones del cariño a mal humor en pocos minutos. Asimismo, a veces la risa y el llanto pueden parecer exagerados o guardan poca relación con la situación que los produce. Al mismo tiempo, el desarrollo de su capacidad para crear, imaginar, analizar, interpretar, desarrollar hipótesis, así como su vitalidad, ímpetu y entusiasmo son aspectos importantes que pueden llevarlos a crear nuevos entornos más justos y solidarios. Es una etapa de descubrimiento de sus talentos y habilidades. Es la edad de los grupos, de compartir ideas y gustos. Las amistades se vuelven un referente de valoración personal y construcción de la identidad y la estima personal. A veces, estos grupos, durante un tiempo, son solo chicas o solo chicos, pero poco a poco empezarán a relacionarse, a través de diferentes actividades sociales, deportivas o recreación. Luego de haber escuchado atentamente este texto, vamos a responder las preguntas sugeridas en la página 15. ¿Me identifico con alguna de las ideas que se expresan en el texto sobre los cambios en las emociones y relaciones con las demás personas en la pubertad? ¿Con cuáles? Escribe tus respuestas en un papel solo para ti. ¿He observado también cambios en mis amigas y amigos? ¿Todos han cambiado? ¿Podría hacer una lista de algunos de estos cambios? Muy bien, ahora ya sabes que estás cambiando como parte de tu desarrollo en la pubertad. ¿Te habías dado cuenta? Te invitamos a reflexionar sobre los cambios que estás experimentando. Escríbelos en tu cuaderno. Luego podrás compartirlo con tus familiares. Recuerda que puedes volver a leer las páginas 14 y 15. Ahora responderemos las preguntas de la página 16. ¿Reconozco que algo de lo mencionado en la lectura me ha pasado? ¿Converso en casa sobre estos cambios? ¿Qué me gustaría decirle a mi mamá, a mi papá o algún familiar de confianza sobre este tema? ¿Ahora estás lista o listo para escribir una carta o mensaje a tu mamá, papá o familiar de confianza sobre los cambios que estás viviendo? ¿O para hacerles preguntas o pedirles ayuda en lo que necesites en esta etapa de tu desarrollo? ¡Felicitaciones! Tus reflexiones te ayudaron a comprender los cambios en la pubertad. Esto es importante, ya que así reconoces y valoras tus cambios porque son parte de tu desarrollo. En esta última etapa de la actividad, vamos a reflexionar. Te sugerimos responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué te servirá lo aprendido en la actividad de hoy? ¿Por qué debemos reconocer y valorar nuestros cambios en la etapa de la pubertad? ¿Por qué es importante conversar con tus familiares respecto de estos cambios de tu desarrollo? Recuerda, si tienes los recursos, te sugerimos tomar fotos de tus producciones y organizarlas en tu portafolio. Bueno, niñas y niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que lo aprendido sea de mucha ayuda para poder entender tus cambios emocionales y esta nueva etapa que te toca vivir. ¡Hasta luego! Si te gustó este video, no olvides de suscribirte a nuestro canal. Somos Sammy EA y esto fue Aprendo en Casa, semana 7.